Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Tepetongos y Tepetongas, hoy es lunes 4 de marzo del 2024. Estamos iniciando el programita 2070 del Panda Show para Claro Música. ¿Quieres tu broma? Mensajito, ve WhatsApp al 5537-263482. Desde los Estados Unidos, 945-223-9850. En directo desde el Panda News Center, la diversión está a través de tu aplicación de Claro Música. ¡Buenanoche! ¡Buenanoche! ¡Buenanoche, panita de maravilla! ¿Tú cómo estás? Yo muy bien, a toda máquina, mi rey. ¿Y tú cómo andas? Aquí escuchándote como todos los días. ¿Qué onda? ¿Y a qué te dedicas, campeón? ¿Qué onda? Eh, mira, ahorita me acabo de cambiar al área de ventas en una empresa. Ah, mira, eres vendedor. Eh, bueno, voy a ser coach. Oye, entonces tú vas a supervisar, digamos, a un equipo de trabajo. Así es. ¿Y este equipo de trabajo se dedica aquí a las ventas, a la administración? A las ventas de cambaseo. Ok, muy bien. ¿Y la bromita para quién es, Alfredo? Va a ser para uno de mis trabajadores que voy a dejar. Haz de cuenta, yo ahorita estoy entregando por parte del área de calidad, que es de donde yo voy a hacer el cambio de calidad a la venta. Ok. Entonces, pues, si es bien llevado el muchacho este, ahí lo quiero atacar para que no se olvide de mí, ¿no? ¿Y cómo se llama él? Se llama Brandon. Entonces, prácticamente es una bromita de despedida de departamento, porque te cambias. Efectivamente, pandita. ¡Guau! ¿Y qué edad tiene Brandon? Tiene como 24, 25 más o menos. Muy bien, está perfecto. Y bueno, platícame, ¿en qué consiste la broma para Brandon, Alfredo? Sí, mira, lo que pasa es que yo como supervisor, que bueno, soy todavía. Ok. Pues le he dejado pasar varias cosas, por ejemplo, que tres días seguidos agarró la peda, según que por problemas en tu casa. ¡Oh! Tú ya sabes cómo agárrala. Digamos que tú como su supervisor le has hecho varios paros. Sí, pues ya me toca hablar con las diferentes áreas para no ponerle falta, por así decirlo, porque él tiene que entregar un reporte diario que le cuenta como su día de trabajo, si no lo entrega, pues es falta. ¿Qué le vamos a hablar y qué le vamos a decir? Pues primero que yo ya estoy entregando mi trabajo de calidad, estoy entregando todas mis bitácoras, mis reportes, haz de cuenta todos los servicios de mis analistas de calidad, entonces también les tengo que entregar como que los papeles del carro, todo, 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 pues. Entonces, haz de cuenta, la primera es que, pues esa de los tres días que no entregó su reporte, la segunda, a la semana de que entregó, de que entró a trabajar, le robaron su celular. Ah, caray. Compró el mismo modelo. Ajá. Eso dice, ¿no? Ya lo debería de empeñar. Entonces, también una ciencia así como... Lo debería de empeñar. Ok. Decirle del celular que, bajo sistema, de acuerdo al número telefónico que él trae, ya no coincide el e-mail de donde están saliendo las llamadas. Ok. Entonces, esa es la segunda, su celular. La tercera es que ayer se le perdió la llave del carro. Esos van a ser tus argumentos para al final, ¿qué? Decirle que lo vas a despedir. Que lo vamos a correr por todo ese tipo de anomalías. Entonces, prácticamente tú vas a cerrar el departamento, el que estás corriéndolo, ¿no? Sí, casi, casi, pues le estoy ponchando. ¿Por qué? Porque yo le voy a decir a mí, ya no me pueden correr porque yo ya estoy en venta, ya no en calidad. Oye, 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 ¿cómo crees que reaccione? ¿Crees que te diga, no, no seas malito, déjame, no seas gacho? Sí, pues voy a aventar la chillona porque como es también mi mandilón en el carro. Y si a cambio le pides, después de tus argumentos, que creo que son sólidos, porque tienes argumentos para decirle por consiguiente de todo lo que te estoy diciendo, adiós, estás despedido. Y si te la hace la chillona, no sé, que te dé una feria. Sí, o que coopere, que coopere. O que te preste a su hermana, no sé si tenga. Y es que crees que sí le hago burla de su hermana también. ¿Y la conoces? Sí, por fotos nada más. Bueno, pues puede ser. Y si se pone muy chillón, diré, bueno, pues una cita con tu hermana. Bueno. Y una feria, no, pues que patrocione la salida del carro. Yo creo que tienes varios elementos. Vamos a ver cómo reacciona. Buenas noches. Las bromas están en tu show. Mmm, bromas. Un saludo para toda la banda de aquí de Tulpetlac. De parte del pariente, a la familia Ramírez Pérez, a mi hijo Ángel, a mi esposa Michelle. Un saludo. Pandita, te escucho desde aquí. Vive en el vientre, Panda. Te dirás por tu programa, muchos éxitos y muchos años más. Larga vida al Panda. Las bromas en el Panda Show. La mejor FM. Excelente. Bueno, Brandon. Sí, ¿quién habla? Habla Alfredo, güey. ¿Qué pasó, güey? ¿Ya ves que te dije que te iba a marcar para ir a chelera al rato? Ajá. ¿Qué crees que ya bailó, güey? ¿Ahora qué pedo? Pues haz de cuenta que ya le estuve entregando las cosas a esta Vero. Y pues obviamente los carros y el celular, pues ya ves que es con el nuevo gerente de administración. Sí, güey. Pero entonces haz de cuenta que ellos lo están auditando ahorita. Y ya me hablaron que qué onda que detectan un servicio fuera de la empresa que nos hace el servicio. Te está checando que tu número de email no coincide con el que te dio la empresa. Nos está diciendo que por qué enviamos los tres reportes de la otra vez en un mismo día justificando tu problema personal. Entonces el problema que tenemos ahorita aquí, güey, es que la gente ya me tuvo que ponchar, güey. ¡Ay! De hecho estoy en conferencia ahorita aquí con el gerente de administración, con ese Fernando. Ajá. Y pues ya ahorita, pues ven, queremos ver qué pedo. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso en aquel momento, güey? ¿Por qué hice qué? Pues el celular. ¿Dónde está tu acta del ministerio cuando se te robaron tu celular, güey? ¿En qué momento se cambió tu email? Ese problema personal quiere que lo explique detalladamente. Pues tú y yo sabemos que Planeta fue en la perra. ¡Oh, Dios! Pues yo le expliqué que Planeta tenías problemas en tu casa. Ajá. Y este... Y que saliste a pasear a tu perra a medianoche, pero pues es lo que me dice, no manches, ¿quién salió a pasear a su perra a medianoche? Y yo le dije, no, pues la verdad es que andaba tomando alcohol y así, bla, 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 bla. Sí. Entonces, ¿qué onda? No sé si quieres que te lo pase o... No, pues sí, güey. ¿Sí? A ver, permíteme. Ajá. Bueno, bueno, Fernando. Sí, aquí estoy, pero ya lo tienes, ya lo localizaste. Sí, ya aquí está Brandon. Brandon, ¿qué haces? Voy manejando. Ah, órale. Oye... Respecínate, Brandon, por favor. Sí, por favorcito, yo creo que hay que ser responsables después de toda la irresponsabilidad que hemos descubierto. Oye, ¿qué pasó con todos los problemas que hemos tenido y se están suscitando referente a tu persona, Brandon? Como sabes, Alfredo, ya a partir de la próxima semana, cambia de área y estamos cerrando filas sobre todo esto, pero pues hay muchas anomalías referente a tu comportamiento dentro del grupo, lo del teléfono, todos los requisitos de trabajo por fuera. ¿Qué pasó? Yo creo que hay detalles que me tienes que explicar, ¿no? Sí, bueno, perdón. Es que me pasó. Sí, 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 místame diciendo. No, no, pues ya te hice las preguntas, más bien, ¿quién tienes que hablar eres tú? Ah, ya, ya sí, sí, sí. Quítale el altavoz, por favor, quítale el altavoz si ya te estacionaste, para escucharte bien, porque estamos en conferencia. Déjame estacionar bien, permítame de entorno. A ver, tómate tu tiempo. Oye Alfredo, entonces ya tienes todo listo Para la próxima semana, ¿no? Necesito que me entregues todo Porque si no, después ya nos vamos a A confundir Y bueno Ya estaré ahí todos los del grupo Pero yo creo que con este chavo Pues ya, para afuera, ¿no? Sí, pues ahora sí lo que tú me digas, no te preocupes No, pues nada más que necesito que me justifique Necesito escucharlo Sí, sin problema, todo lo documento Bajo una carta administrativa Y él si la quiere firmar o no Bueno ¿Ya te estacionaste, Brandon? Bueno, ya, ya, ya está A ver, Brandon, pues necesito que me respondas Todo lo que está pasando Porque como te estaba diciendo, Alfredo Pues ya cambia de departamento y necesito tomar decisiones ¿Qué pasó con todos los detalles Y tu comportamiento tan negativo que has tenido en la empresa? ¿Y en el grupo? No, es que lo haya hecho Había tenido un comportamiento agresivo Simplemente pues tuve un problema En mi domicilio Por el cual no pude asistir a trabajar el día siguiente Y... ¿Pero tres días? ¿Pero tres días? No, pues no fueron tres días ¿Fueron tres días? ¿Me estás diciendo mentiroso? A ver No, pero no fueron tres días A ver, Brandon Yo tengo todos los reportes ¿Sí? Ajá Mi trabajo precisamente es ver el trabajo Que todos lo están haciendo los equipos de trabajo ¿Sí? Ahora Tú estás perteneciendo a un grupo Donde tenemos que llevar a metas y objetivos Para eso Alfredo es el responsable Él está entregando todo Y ahorita tenemos el detalle tuyo ¿Por qué? ¿Qué pasó con tu teléfono? ¿Qué pasó con el email? Es otro porque el que tenía... Me robaron cuando empecé a trabajar Me lo robaron ¿Y dónde te lo robaron? En el metro ¿Hiciste el acta administrativa? ¿Levantaste el acta? No, no lo hice Bueno, tú sabes que en cualquier tipo de robo Hay que levantar un acta Porque para nosotros como empresa Es la justificación ¿Cómo quieres que yo te creo? Nosotros te creamos Que te robaron Yo puedo decir que... Que me robaron A ver Las llaves del carro ¿Qué pasó? ¿Las perdiste ayer? Sí, las perdí ayer ¿Y ese costo? Pero los pagué yo ¿Y la reposición? ¿Pero te parece correcto? ¿Cuánto tiempo llevas con nosotros? Medio año ¿Y te parece que en seis meses En una empresa tan importante con nosotros Que es de servicio Tengas ese tipo de detalles Faltando Perdiendo llaves Este... Perdiendo teléfono ¿Qué pasó en diciembre? También detectamos que... Este... Pues también estabas Que estabas de viaje Ah, caray ¿En diciembre? No, en diciembre Mira, lo tengo Y le mandé incluso el reporte a Alfredo Y aquí está En diciembre detectamos Que te fuiste a Veracruz Y lo detectamos a través del GPS Que estabas fuera de la empresa ¿Eh? Pero si tú checas los registros Pues resulta que estuviste presente Entonces ¿Cómo es posible que estuviste presente? ¿Y estando en Veracruz? A ver, respóndeme eso Ah, no Pues yo no sé Yo no paso la... La lista de asistencia No sé ¿Qué ha pasado? Entonces no tiene respuesta para nada Pues no ¿Qué te puedo decir? Yo no... Yo no paso la lista No sé por qué tengo asistencia No, pues Alfredo Entonces lo dicho Por favor El acta de administrativa Y este tipo Pues ya Que pase por Por sus documentaciones Y está despedido ¿Estás despedido, Brandon? Está bien, entonces Este... Te dejo Brandon Arreglalo todo Está despedido Y echamos el reporte En el acta de administrativa Por favor ¿Qué pasó? Ok, entonces voy a la oficina Para presentar su acta administrativa Y darle a la baja ¿Cómo? ¿Vas a la oficina? ¿Tú dices a qué hora Si quieres trabajarlo? ¿O ya vamos en la mañana? ¿Tú dices a qué hora quieres que vayan a la oficina? Si quieres vamos a las nueve de la mañana Ajá Termamos el acta administrativa De los respondientes Y pues ya para hablar de tu finiquito ¿Va? ¿Qué va? ¿Sí, Fabio? ¿Va? Vale, pues Ahí sí, ahora sí que una disculpa, Brandon Pero ya No pude No pude hacer más Ya te ponchaste ¿Mane? Pues no, pues ya te ponchaste Pues es que ¿Qué te digo? Que ya bajo el sistema Todo está registrado, güey Oye Oye, güey Ya ni modo Oye, güey ¿Qué pasó? ¿Qué vamos a hacer entonces, güey? El peor no es que No quiero que me digas Que pues ahí Me fui a ponchar, güey Que soy bien mal pedo, güey Tú sabes que Es una cosa de la amistad, güey Que la vamos a seguir manteniendo Espero De mi parte no No tengo ningún inconveniente Ajá Pero pues esto es tema laboral, güey Pues sí, güey ¿Va? ¿Es el peor, no? Pues sí, güey Yo ahí nada más al paro Con tu hermana, ¿no, güey? ¡Ay! ¿Eso sí va a seguir en qué o no? Ay, yo no ¿Qué? ¿Qué te dice, güey? ¿Yo qué? Mira, paro, güey ¿Yo qué? Tú me iba a salir Y ahorita yo hablo con el gerente, güey A ver cómo le podemos mover el sistema Ay, güey Yo me arrepio esa misión Órale, va Bueno, entonces Una última pregunta, güey Dime cómo se escucha el Panda Show A toda máquina Fue broma Fue broma Oye, ¿qué es eso de ponchar, eh? Ya me voy a sacar el código postal este, güey Oye, no Pues ya me ponchaste Ya me ponchaste Ya me ponchaste Sí, sí Oye, oye, Brandon Pero vas a tener que pasar el teléfono de la hermana Pero también para toda la banda, ¿eh? Vamos, vamos Oye, y de menos si está buena la hermana, Alfredo, ¿o no? Ah, carajo, ¿eh? Nada más porque estamos en cadena nacional Si no, se diría lo que llego a hacer en la noche ¡Uy, uy! Dile por qué le hiciste la bromita, Alfredo Para que me recuerde, Brandon Porque en cambio de área seguimos aquí Oye, ¿lo vas a extrañar o no, este Brandon? Pues, más o menos Más o menos Dime cómo se llama el Panda Show A toda máquina, pandita Pide tu broma por WhatsApp 553-726-34 482 ¡La mejor! Bueno, y nos vamos con más diversión En este inicio de semana En este marzo 4 Escucha las bromas del Panda Show aquí A través de la mejor FM en cadena Y también por la aplicación de Claro Música Envía tu mensajito y escúchate Muy sencillo ¿A dónde el 55760 Panda? 55760 Panda Y tengo a Marco Hola, Marco, ¿cómo estás? ¿A qué te dedicas, papá? Soy almacenista Apenas vengo llegando y cuál es el trabajo Órale, ¿y cómo te fue el día de hoy, Marquito? Muy bien, bien Pues, hay que sacar el trabajo Pero todo bien Almacenista ¿Y vives solito o acompañado, Marco? Pues, ahorita Estoy solo Se llevan unas vacaciones Ahorita mi esposa Con unos problemillas que tuvimos Pero, pues, todo bien Entonces, ¿se va a entender Que tu esposa y tu Marquito Están separados? Sí, ahorita se fue unos días Con tu mamá Nada más Pero ya el domingo ya regresa Ok, muy bien ¿Y cómo se llama ella? Se llama Polet ¿Cuánto tiempo de relación Entre Polet y tú? Seis años Un ratito Ya seis años ¿Y qué tipo de problemitas Han tenido, carnal? Este, pues, bueno Lo que pasa es que Nos enojamos Porque, pues, decía Que luego yo era muy celoso Con ella Este, pues, cosas Que han pasado De la familia Que, pues, que se metían Con ella Entonces, pues, llegamos Ahorita a darnos Un espacio De que estábamos Algo alterados Ah, ok Se pusieron tierra De bandión de por medio Sí, así es Ok, pero ya el fin de semana Regresa contigo Ya, ya el fin de semana ¿Y de qué se trata La bromita? Eh, pues, la bromita Se trata de que Pienso decirle que Este, pues, que sí Que sí se va a regresar Para la casa Pero que ya pensé las cosas Ajá Pero, pues, ahorita Me quedé sin empleo Y, pues, quiero ver su apoyo Poniéndole yo un Este, un puesto De, de quesadillas Bueno, tuve la oportunidad A la mejor Con un señor De que nos prestara Un puesto de quesadillas Y, pues, quiero que se ponga A trabajar Ah, na, preyto ¿Y cuál es la reacción Que esperas? O sea, ¿cuál es la broma En ese tema? Eh, pues, yo creo que, bueno Ahorita, pues, sí Se va a enojar Porque, de hecho Ella me dice que no Que está aquí, pues, el El día es para la niña Pues le tiene que poner Mucha atención Que sí quiere trabajar Pero que está aquí en la casa ¿Cuántos hijos tienen? Eh, una Una pequeña De cinco años Ok, perfecto Entonces, la broma Es mamacita Vamos a estar juntos Pero tú es la que vas A mantener la familia Así es Listo, pues, vamos a darle Directo desde el Panda 760-760-726-32 Bueno Hola, ¿cómo estás, Chaparra? Bien, ¿y tú? También, ¿qué andas haciendo? Aquí ¿Qué? Aquí sentada Ah, ya Oye, es que crees que Este, pues, una vez que Me fui hoy a trabajar Este, y pues Trabajé y todo Pero, pues, no No se pudo concretar el trabajo Y, pues, ya me Me dieron las gracias ¡Oh, Dios! Ajá Entonces, pues Ahorita es lo que estaba pensando Entonces Pues, de hecho Pues, una vez que ya El domingo Ya te vas a venir Para acá Entonces, estaba pensando Que, pues Mi mamá me dijo Que te iba a ayudar Para que pusieran Un puesto de quesadilla ¡Ay! No, yo creo que Para chingar Sí, pues, para que Te pusieras a trabajar También Mi mamá me dijo Que de esta manera Si querías Tú también nos apoyaras Árale, pues Ajá ¿Cómo ves? Árale, pues ¿Qué dices? ¿Sí o no? Para que le diga Porque, pues Tengo que Ahorita voy a hacer eso Tengo que sacar los gastos Yo le puse un puesto De quesadillas son, ¿no? ¿Cómo crees? Ajá Pues, ayúdame, por favor, amor ¿Qué? ¿Para qué me marcaste entonces? Pues, para eso Pues, para que Ay, a todos Ajá ¡Un puesto de quesadillas, Nel! Oye ¿Qué tiene en contra De vender quesadillas O ser Poletla quesadillera? Dime por qué ¿Por qué? Dime por qué Lo que pasa es que Aquí, pues, la conocen Este Mucha gente Entonces La parte Pues es muy penosa Como que muy Este Entonces Casi no le gusta Ya andar vendiendo Entonces Digamos que Como que Le da pena Sí Ajá Sí, por eso También se lo hace Porque casi no le gusta eso Ok, perfecto Dile Dile ¿Sabes qué? Espérate Pues no me cuelgues O sea, no te pongas así Bueno, pues quesadillas No, pero pues a lo mejor Este Papas fritas Y platanitos Este Plátanos machos Mira Ya tengo el anafra Y todo Ya tengo Donde vamos a poner O dime ¿Qué podemos vender Para que te sientas a gusto? Sí, sí, sí Insístele De hecho, me está marcando ¿Puedes juntar la llamada? ¿Puedes juntarla? Sí, a ver A ver, inténtalo Hazlo bien, por favor Sí No, ya, ya Me colgó Ok, bueno Vamos a marcar entonces El número que marcamos Sí Ok, marcamos en caliente Bromas Buenas noches Buenas noches, pandita Aquí saludabas Desde Estapalapa Para decir que Qué muy buenos shows tienes Y mandarle un saludo A mi princesa Ashley Abril Que va a cumplir Un año próximamente A mi esposa Que está muy hermosa Saludos, pandita Muy buenos shows Las bromas En el Panda Show Claro, música La mejor FM Excelente Bueno Bueno, ah, ¿qué pasó? ¿Por qué me cuelgas? No me cuelgas, amor Pues te estoy hablando bien ¿De qué número me estás Marcando para empezar? Pues de aquí De la casa De aquí con mi mamá A ver, ¿cómo me cuelgas, amor? A ver, ¿cómo me cuelgas, amor? Ah, está allá abajo Pásamela Está allá abajo Esa casa no es de nosotros Esa casa no es de los de nosotros Pero te estoy marcando Del teléfono de llamar Del otro que tiene Te estaba diciendo Que pues Pues vamos a echarle ganas Ya ahorita Pues yo pensaba También ahorita con mi mamá Pues decirle Entonces pues voy a empezar A hacer pues yo creo Que alambre Para que empecemos a vender Dice mi mamá Que pues tú Entre tú y ella Pues pueden hacer esa, mi amor Ah, bueno, ajá Pues no es para que te enojes ¿Por qué te enojas? Ajá No, estoy enojando Ajá Entonces, ¿por qué? ¿Por qué me dices eso? ¿Y por qué quieres hacer? ¿Y luego? Pues sí lo puedes hacer o no Ah, bueno Órale, pues ya el domingo nos vemos ¿Eh? El domingo nos vemos No, pues te estoy diciendo Porque si no, pues Para que Si me dices que no Pues entonces ¿Para qué te vienes? Órale, pues Entonces ¿Me vas a echar la mano o no? No, pues entonces Pues tú Y ahora sí que como tú veas Dime, ¿qué podemos hacer? Sopes, gorditas, guaraches Y luego no me contestes el teléfono Tu celular Ah, pues es que no escuché Pero por eso te digo Nada más te estoy diciendo Pues me puedes ayudar Vas a vender sopes, gorditas, guaraches Ajá Si no quieres Entonces, ¿para qué regresas? Pensé que me ibas a ayudar Ah, bueno A ver, pásame a tu mamá No, pues te estoy diciendo Entonces, ¿cómo me...? Pásame a tu mamá Ya no tiene caso ¿Qué pasa entonces a estar juntos? A ver A ver ¿Eh? A ver No, pues tú dime Sí, pues sí está bien A ver Pero vas a decir Pues dime si sí o si no Si no, pues para qué tiene caso Que te regreses el domingo Ah, bueno Entonces ya no me regreso ¿Eh? Pues nada más quiero que me digas eso ¿Sí me vas a apoyar a vender? Uy, entonces ya no me regreso Oye, ¿por qué quiere hablar con tu mamá? Pues me imagino que como le dijimos Que pues con mi mamá se iba a poner puesto Pues a decir, no, pues a ver Deje de dar lo que quiere Oye, ¿y tu mamá no está contigo? Sí, aquí está mi mamá ¿Cómo se llama tu mami? Eh, Lupe A ver, comuníqueme a Doña Lupita Bueno, buenas noches Doña Lupita, buenas noches ¿Qué tal? Qué bonito nombre, Chanclurita Oiga, le estamos haciendo una broma a Polet Como usted sabe Pues han tenido diferencias Marco y Polet Entonces regresa el fin de semana Y Marquito le está haciendo una broma bonita Una broma no manchada Una broma en el cual pues lo acaban de correr de su chamba Este, y bueno, pues que van a vender quesadillas Está marcando, ¿puede contestar? Y le dice que sí, que se regrese Que van a vender quesadillas Bueno Ahora le conteste, conteste bueno Va, va, va Una, dos, tres, va Va, va Sí, ahora sí Bueno 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 Polet Ah, sí, ¿qué pasó? Ah, es que te hablaba porque ya le dije al Marcos que Bueno, me dice él que te vas a regresar el domingo Ajá Ajá, y ya le dije que sí Que con la condición de que vamos a poner un puesto de quesadillas ¿Cómo ves? ¡Oh, Dios! Ah, no, yo ahorita yo no ¿Y por qué no? No No ¿Por qué no? Si tú eres la indicada para que me ayudes Ay Pero ¿por qué yo? Pues ¿Tú por qué crees? Pues no sé Entonces ¿Cómo ves? ¿Eh? Bueno Me tiene miedo al trabajo Oiga señora Pero ¿qué? Pero como si fuera malo O sea, si hay una situación difícil donde se pierde la chamba y de familia Vamos a... Dice Ay no, quesadillas no ¿Cómo? Ajá No ¿Cómo crees? Híjole A ver, páseme, páseme a su hijo Igual y ahorita nos vuelve a apoyar A ver, páseme a su hijo, por favor Marquito, qué digna la hija de Calimán Oye, este reclama, le dile Oye, ¿por qué le cuelgas a mi mamá? O sea, se portó grosera con tu mamá Vete por ese lado Y decirle Oye, esto no tiene nada de malo, mija Yo me quedé sin trabajo Vamos a vender comida Creo que lo más fácil son quesadillas Hot dogs, hamburguesas No sé, invéntate lo que quieras Ok, ¿sabes qué? Yo voy a salir adelante Te voy a mandar dinero para... Dentro de mis posibilidades para la niña ¿Sabes qué? Ya no regresa a la fregada Como si fuera muy denigrante vender quesadillas Vámonos Marcamos Contesta ahora las bromas Vamos a estar en tu show Mmm, bromas Buenas noches, Oshito Aquí estamos escuchándote Desde Los Cabos, Baja California Sur Más en específico Cabo San Lucas Excelente programa Y la verdad Yo te escucho por los podcasts Porque aquí donde yo vivo No hay señal de radio No hay retransmisión de La Mejor FM Así que te escucho por los Panda Podcast Sigue le echando ganas a tu show Un saludo para ti Para todo tu equipo de trabajo Para David Para Modesto Y no sé si todavía este Marcelita Y todos los demás Un saludo, Oshito Sigue le echando ganas Sí, sí Hasta luego Buenas noches Las bromas en el Panda Show La Mejor FM Excelente Pontele más grosso, compadre Sí, sí, sí Imagínate que esto es verdad Bueno Bueno, ah Oye, ¿por qué le colgas a mi mamá? No tiene nada de malo Que te pongas a vender quesadillas Ah, pero ¿qué pasó? Yo cómo te estoy hablando ¿Qué pasó? Pues nada más dime si sí Si no vas a ayudarle a mi mamá Si no, pues para que ya mejor ya ni vengas para acá Ya no te regreses Y ya no vas a mi encargo si quieres Ya nada más de los gastos de la niña Y ya Quedamos así No me quieres apoyarme Oye, cálmate No me debes decir así como tú, vea Pues te estoy diciendo Te estoy Estamos dando esa oportunidad Para que te pongas a trabajar ¿Hora? ¿Haz esa oportunidad? No Pues como crees No Obligación es tuya No mía Pues sí Pero pues te estoy diciendo eso Para que te pongas a trabajar Así nos podemos apoyar No Ahora sí que yo busco mi trabajo aparte No, pues entonces Los ultras es muy digna Ni que fueras princesa Pero pues tampoco No necesito Este Trabajar de eso Pues como crees Pues no tiene nada de malo eso Y yo sé que no es un trabajo Es un trabajo honrado Yo sé que no es malo Yo sé que no es malo Pero también igual A ver ¿Por qué no tiene tantas hijas? ¿Por qué no pone a una de ellas? Pues sí Pero pues dile a tu mamá Que no te está aconsejando No me está aconsejando No me está aconsejando No me está aconsejando Estoy escuchando No me está aconsejando No me está aconsejando Él está nada más con la niña ¿Sí? Pues entonces las voces Que digo que te dicen Yo estoy con la niña Estoy con Valeria Ajá, sí No lo creo Pues Oye, hasta todavía Me pones condiciones Pues ¿Cómo crees? ¿Puedo hablarte a tu mamá? Por eso Pues entonces ¿Sabes qué? Pues ya quédate con tu mamá mejor Ah, bueno Ya ahí quédate entonces Ya este Ya nada más el fin de semana Voy a ver a mi hija Y ya Lo que le toca a mi hija Que tengo que pasarle de dinero Y ya Ahí te puedes quedar ya Ya pues ya no quiero que te regreses Ni que vengas para acá Ah, bueno Ok Ajá Ahí te llevaré dinero de las quesadillas Para ver si también Si te sirve o porque tiene algo de malo No, no, no me traigan ese dinero No me traigan Muchas gracias No, y yo sé que no tienen nada de malo, eh Que te quede claro Es un trabajo un raro Pero Te pongo a una de sus hijas Ella sí tiene la necesidad de trabajar Entonces te pongo a una de sus hijas Yo no Yo busco mi trabajo aparte Bueno, ahorita Para cuidar a mi hija Bueno, está bien Oye, nada más quiero decirte una cosa Y viene lo peor que te voy a decir de todo esto Oye, ¿Cómo se oye el Panda Show? A toda máquina Fue broma Fue broma Ahora resulta que muy digna la hija de Calimán ¿Cómo estás, Chancrudita? Buena noche Hola, Chancrudita ¿Cómo estás? Qué increíble, de verdad Qué actitud O sea Quesadillas, ¿no? ¿Y eso por qué? No, es claro que no Porque yo me merezco algo mejor Obvio Mira, Olet Te voy a dar una recomendación Mírate las patas, mija Mírate las patas Un favorcito Vete al espejo, por favor Mírate al espejo Oye, si se supone que Marco se quedó desempleado ¿Qué tiene de malo poner Ser emprendedores Y poner un negocito? Ya viste que hasta tu suegra le iba a entrar Es que, ¿qué crees? Que no, no, no Nomás no se trabaja Sino su familia Es lo peor de su familia Uy, a ver, ¿cómo? ¿Cómo que lo peor de su familia? Que le aconsejan desgraciadamente Oye, pero si a Chuc Pues mira todo lo que te estaban diciendo a ti A mí no me estaban aconsejando Ay, ¿cómo no? ¿Cómo no? Se escuchaba cómo te decían Dile, y dile, y dile Y sabes qué es lo más triste de todo, Polet Ahí se ve el apoyo de la pareja No manches Qué feo el asunto Pero bueno Marco, dile por qué le hiciste la bromita a Polet A tu peor es nada Oye, Polet ¿Me podrías preparar una quesadilla de tinga, por favor? ¿Alguna vez has trabajado, Polet? Sí, la verdad sí Me gusta mucho trabajar ¿Y qué tipo de trabajos has hecho? Ay, pues este De ropita de bebé, de todo, de todo lo que sea Ok ¿Y ropita de bebé de qué? Pero no con su familia, ¿eh? Con su familia, no Nunca he trabajado con ellos Oye, pero ¿qué tiene la familia? Y déjame decirte que si yo hubiera Si yo hubiera querido trabajar en un puesto de quesadillas Yo lo hubiera puesto yo sola Ay, cálmate Pero yo creo que ni en tus sueños pones un puesto de quesadillas Claro que sí Claro que sí Y pregúntaselo a él Sí, hasta eso Así es Hasta eso ella Y escuchándolos son tan diversos Y ella tirándole a tu familia Y no demostrando el apoyo ¿Creen que tengan futuro como pareja? Perdón, la verdad, Diana ¿Qué hora tienes, Polet? 26 ¿Y tú, Marquito? 28 ¿Qué cosas? Pero bueno, familia, dígame ¿Cómo se oye el Panda Show? A toda máquina Manda tu número, arroba, quiere una broma y te marcamos La Mejor FM Bueno, mi gente, estoy de vuelta contigo en este marzo 4 Noche de lunes Las bromas del Panda Show están en cadena por la Mejor FM Y en todo el continente por la aplicación de Claro Música ¿Quieres tu bromita? Muy sencillo, mensajito de WhatsApp al 553-726-3482 Desde los Estados Unidos, el área es el 945-223-9850 Cuenta más bromas Tengo a mi tocayo, Luis Antonio ¿Qué onda? ¿Para quién tu bromation, carnal? Para mi primo, para mi primo ¿Cómo se llama? Eric Eric ¿Qué onda con la bromita para Eric? Pues mira, se trata de esto Yo trabajo para una empresa de unidad revolvedora Decirle que con una compañera La misma de una unidad revolvedora Me agarraron teniendo relaciones arriba de la unidad Como a la unidad Tiene media cama Pues decirle que me agarraron ahí arriba La pregunta sería Si decirle que me llegó tránsito O ponerle que llegó la grúa Simplemente me enganchó Y pues le estoy pidiendo de su apoyo Oye, pero ¿por qué él? ¿Él tiene que ver algo que ver con seguridad? Así es, él es policía Ah, ok ¿Policía de qué tipo? De los azules Ahí trabaja en su cuerpo Fue el último que me comentó O sea, que es un compita Ok, pues no sé Pues lo que tú me digas Fíjate que está interesante Lo que estás planteando Pero no sé cómo podría ser el desarrollo En el cual la grúa te enganchó Y vas en la grúa O sea, te están remolcando Pero pues después de ahí ¿Para dónde, güey? Pero está buena O sea, decirle que me tiro un paro Para que no me lleven Porque pues al final de cuentas Si me llevan voy a perder mi trabajo Ok Él, lo último que me platicó fue que Él es como escolta De su capitán O de su jefe Usted se sienta que no Órale, va ¿En dónde están pasando los hechos? En Ecatepec, te parece En Ecatepec Órale, me parece perfecto Del municipio Soy municipal Ok, perfecto Entonces, relaciones con una fémina ¿De qué nombre? ¿El que sea? Sí, hay que sea No, no, no ¿Qué edad tienes, Luis Antonio? Treinta años Muy bien, perfecto Pues vamos a darle Esto se va a poner bueno En directo desde el Pandacus Center Las bromas están En el Panda Show Mmm, bromas Muy buenas noches, pandita Excelente programa Excelentes bromas Excelente todo Un atento saludo de Santiago Vortex De aquí desde Cuatitlán, Iscali Un fuerte abrazo Y vámonos Las bromas en el Panda Show La mejor FM Excelente Listo, carnal Vamos a darle Vamos a darle Hábleme fuerte, por favor ¿Ok? Cuide cómo no Bueno ¿Qué pasó, primo? Primo, primo ¿Me escuchas? ¿Quién habla? Luis ¿Quién? Luis ¿Qué pasó, güey? ¿Cómo estás, güey? Bien, carnal ¿Qué onda? Me escuchas un parote, güey ¿Qué pasó? Mira, güey, lo que pasa es que La neta, güey, valió madre, güey Este... Estoy somiando aquí en la planta de Catepec, güey Y... Tomando con una morrilla de aquí de la planta, güey Pues la neta se me hizo fácil, güey Y ahorita estoy arriba de la unidad, güey A ver, a ver, a ver Espérame, espérame, espérame ¿Cómo? Y te digo que me agarraron arriba de la unidad Ahora sí que echándome a la vieja, güey ¿Se agarraron con la vieja, qué? Pues ahora sí que dándole, güey ¡Ay! Y guayó nada, güey Y ahorita ya llegó la rueda, güey Me quieren enganchar, güey Y no, m... Y después les voy a perder mi trabajo, güey No, relájate A ver, están... Este... ¿Cuánto tiempo tienes ahí parado, o qué? No, pues ya me tienes Ya tengo como una hora, güey Aquí, pues, tratando de hacerles Que me hagan el paro, güey Pero no quieren, güey ¿No quieren? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? Es que fue ahí en... Entrando a Catepec, güey Llegando a Catepec Pues... A ver Pásame a uno de los colis Ahí el comandante Es que irá, güey El pedo fue que... Pues la cara, güey Tío, trabaja aquí Conmigo ¿Cómo? Ajá, y ya después Hace cuenta que ya nos conocimos Todo el pedo, güey Y el pedo es que Ale no sabe, güey O sea, no sabe nada, güey Ajá Y si llega a enterar, güey O me llegan a correr por eso, güey Pues no manches, güey Me van a correr, Ale se va a enterar, güey Y hasta ti vieja me voy a quedar Sí, sí, no, no te preocupes Vamos ahorita a arreglar el pedo, güey No hay falla Este... No, m... ¿Crees que quieran tomar la llamada Uno de los polis? Sí, pero... Y el pedo es que le están esperando Que llegue el MP, güey ¿Quieren que... Que van a hablarles mi patrón? No, están pero si bien pen... En primera, carnal En primera no te pueden meter En tu vida privada, ¿va? Estás en un vehículo Donde es propiedad ajena Sí, estás en vía pública Estás cometiendo una falta administrativa Pero como tal No te tienen que llevar Al ministerio público, güey Es una falta administrativa Únicamente, güey Y aparte estás en tu vehículo Que es propiedad ajena No te pueden llevar a ninguna parte ¿Crees que puedas hablar Con el mismo de esos, güey? A últimas, güey Bájate de tu carro Y deja que lo lleve la grúa Y como tal Lo reportas como robo, güey No, güey Te dije, dile a uno de esos, güey Que tome la llamada Y ahorita Pues, ira, carnal Al final de cuentas Mira, güey Te puedo pasar uno de estos, güey Pero ahora sí que Pues también déjame la mano, güey No lo vayas a hacer en put** Y va a salir peor, güey No, ira, güey Vamos a hacer una cosa Mira, carnal Sabemos que al chile Como tal La cazaste Y necesitas soltar un billete ¿Va? Ajá ¿Cuánto tú estás dispuesto a soltar? No, pues, ahorita creo que En la tarjeta Tiene como cinco mil pesos, güey Pero ¿Cinco mil baros? No Ajá, ajá Dime Te digo, si quieres Te pase uno de ellos A ver si Oye ¿Ya les cantaste que tiene cinco mil pesos? No, no les he dicho nada Ah, no, no les digas No les digas Mira A lo mucho, güey ¿Cuántos ¿Cuántos tiras son? No, pues, es el de la grúa, güey Son Dos Cuatro, güey Con el de la moto No Que les des unos mil baritos, güey O unos dos mil baritos Que se lleven una manita cada quien No se los paso, güey O sea, no es mucho pedo Pero a ver, pásamelo A ver Oye, oficial Dígame ¿Qué cree que puede tomar la mal llamada? No, no puedo ¿Por qué? Ándale Hágame el paro Es un compañero ¿Compañero de qué? Oficial Márquez Buenas noches, jefe Buenas noches Oficial Márquez Municipalidad de Carripec Buenas noches Policías preventivos de la Ciudad de México, jefe Compañero Me está comentando aquí mi familiar que los agarró procediendo Es correcto, en un transporte privado, en un camión Dos personas, sexo masculino, nombre Luis Antonio, 30 años de edad Una fémina, 24 años de edad Sí, claro Como usted sabe, esto tiene que proceder Tenemos que remolcar directamente al corralón lo que es el vehículo La revolcadora y pues la presentación de estos jóvenes Aquí hay una situación porque pues ellas al parecer son casados Son casados Es una cuestión administrativa Pero nosotros tenemos que cumplir y hacer la presentación conforme derecho Conforme la ley Ah, sí, claro Lo sabemos que conforme a ley, protocolo y todo esto Lo sabemos Pues no sé si para evitar tanto trámite Eso de también su tiempo De que está trasladando y todo eso ¿Hay alguna posibilidad de que se pueda solucionar el problema? Compañero ¿Hay? Compañero, usted sabe que esto era tiempo de hambre ¿Usted a qué jurisdicción pertenece? ¿A qué jurisdicción? Sí Dice que es policía, ¿no? Sí, claro ¿De dónde? ¿Qué corporativo? De la Ciudad de México Bueno, nosotros estamos en el Estado de México ¿Sí? Ajá Y lo que usted está insinuando, eso era antes Pero ahora las cosas han cambiado ¿Verdad? O sea, cero corrupción Nosotros no podemos percibir Tenemos que ver conforme a la ley Miren, nosotros que no estamos abusando ¿Sí? Estamos haciendo nosotros nuestro trabajo Ah, no, sí Se está oponiendo porque quiere que no nos llevemos el camión al corralón Nosotros tenemos que hacer lo que estamos haciendo Incluso hay varios tránsitos aquí, varios compañeros Pero él se está rehusando la situación Y tenemos que tener cuidado porque tampoco podemos violentar la situación Si no después viene lo de los hechos Eso es diferente, ¿verdad? Difícil Entonces, yo, compañeros Y realmente ustedes de la Ciudad de México Pues déjale a su oficial A su familiar Que pues sigue con nosotros ¿Verdad? Que colabore Con nosotros Bueno, si te lo digo Creo que vamos a hacer lo que tenemos que hacer Ya directamente a la falta administrativa Al juez cívico Al ministerio público Lo que corresponde Lleva el caso Pues a la albata Y yo creo que todos bien Aquel problema también es el camión Y bueno, por la presentación del marido De la fémina, ¿verdad? O de la esposa Porque tienen que hacer la llamada Lo que le van a pedir llegando ahí Yo creo que es lo que procede La llamada no tiene que ser directamente A lo mejor a su señora No sabemos que No sé cómo lo manejen ustedes En la Ciudad de México Aquí nosotros En el Estado de México Es diferente Y sí se tiene que hacer Pero no nos vamos a meter En las diferencias Entre un sector y otro Nosotros tenemos que hacer Lo que tenemos que hacer Entonces yo creo que Si es familiar Pues dígale que colabore Yo creo que es mejor ¿Verdad? Para todos Yo lo sé claro Que sí Miren, sabemos que Que todo esto conforme a protocolo Usted dijo Estado y Ciudad de México Pues En la ciudad de Huelta Nos regimos bajo La misma ley No, todos somos mexicanos No, también Pero yo creo que Eso no procede Ustedes tienen sus Reglamentos Nosotros tenemos Lo nuestro Y lo que nosotros Dice el reglamento Es que nosotros Queremos hacer la presentación Tenemos que llevar Al corralón de Tecama Que el camión, ¿verdad? Es ahí donde procede Y ellos tenemos A Cacatepec O sea, jefe De plano no me Podría brindar la atención Para que se pueda Solucionar la situación ¿Qué tipo de atención Es lo que usted está haciendo Compañero? No, pues Usted sabe A lo mejor Pues no sé Un chesquito, jefe Para que precisamente No se lleven A mis familiares Bueno A mi familiar Y pues Se solucione No la situación Vaya Ahí En el momento ¿No? Claro Sí ¿No, jefe? Lo que usted Me está diciendo Compañero ¿Cuál es su nombre? Dice Antonio Antonio Lo que usted Me está diciendo Es corrupción ¿Sí? Creo que los tiempos Han cambiado Usted me está corrompiendo Compañero Yo sé Miren, los de la Ciudad de México La CMX Siempre se caracterizan Por ser corruptos Acá en el Estado de México Estamos cambiando Sí, nosotros No, miren Ni chesco Ni torta Ni nada Estamos haciendo Lo que conforme derecho Y lo que conforme reglamento ¿No? Claro que sí Entonces Entonces Mire Me encantaría Hacerle la atención Compañero Pero pues yo creo Que hay que cambiar Los tiempos ¿No? Hay que poner Nuestro ganito de arena Para que las cosas cambien Vamos a tratar Vamos a tratar La situación Desde el tema De la corrupción Yo creo que hay que hacerlo ¿No? Yo creo que usted Puede hacerlo también ¿No? Claro que sí Claro que sí Entonces Perfecto De hecho Está muy bien O sea Me imagino que Que todos queremos Un cambio ¿No? Al final de cuentas Queremos un cambio Y sabemos que a lo mejor La falta que está cometiendo Mi familia Es una falta administrativa Como tal Está cometiendo un delito ¿No? Así como tal ¿Por qué? Porque al final de cuentas Se encuentra dentro De su vehículo De igual manera ¿No? O sea No es propiedad Privada Ahora sí Que propiedad ajena ¿No? Mire Pero de todas maneras Se está haciendo Una actividad íntima En la vía pública Es como yo le dije Y se lo voy a repetir Lo que yo le estaba diciendo A su familiar Si usted quería tener Intimidad Con la señora Aquí presente Con la señora Leticia Le hubiera salido Más factible Pues que se hubiera ido Un hotelito ¿No? Yo creo que ahí Podrían haber descubierto Su sexualidad Y hacer lo que Lo que ellos quisieran Pues cada quien Como dice Un acto privado Un acto consensuado Y bueno Hay lugares para eso No vía pública En un camión Realmente teniendo Intimidad Ella está arriba De la unidad ¿Sí? Y está siendo tapada Con una de las chamarras Del corporativo Del compañero Sánchez Entonces estamos Teniendo el cuidado Pero no podemos Permitirle que saque Porque esa es una De las pruebas No señor Ahí me permite Pero se pueden tener Estos problemas Legales ¿Problemas legales En dónde o por qué? Precisamente por eso A ver compañero A ver yo no sé Cómo lo manejen Ustedes en la Ciudad de México ¿Sí? Ajá Pero en realidad Cuando esta persona Se bajó del vehículo Y dejó Sus pertenencias Personas arriba El vehículo Queda resguardado Queda resguardo ¿Sí? Entonces nosotros No podemos hacer Aquí también El problema Es que viene cargado Y viene de concreto Viene cargado De concreto Y también Se lo va a echar a perder Y se le va a venir Un problema también Con la compañía Y lo van a correr Porque es lo que me dice Sean Márquez Me van a correr Pero ese es su problema Eso hubiera pensado Eso lo hubiera pensado Antes de hacer eso Entonces compañeros Si usted me permite Yo le voy a comunicar A su familiar Para que le diga Que colabore con nosotros No podemos hacer La situación violenta Porque si no después Volvemos a lo mismo Se nos vienen las cosas Diferentes ¿No? Creo que usted Conforme reglamento En la Ciudad de México Tiene que hacerle La invitación al ciudadano A que haga lo que Dice la ley Entonces yo por favor Le pido Que le diga a su familiar Que nos acompañe Claro que sí señor Con todo gusto Buenas noches Buenas noches Buenas noches Igualmente Buenas noches No familiar no puedo Ya me está corrompiendo Me está subornando Bueno primo 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 ¿Qué onda hermano? No mames Estoy bien atorado wey ¿Eh? Estoy bien atorado wey Pues si tienen la bronca No El problema Es que no se quieren arreglar Ahí contigo Me van a correr wey El concreto ya está arriba wey No 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 Más Dice que Está cargado Tu transporte ¿No? Sí wey Estoy cargado No no Voy a querer wey No manches Weaco Pues si la tienes A través de la Pero Déjale allí Échale más verbo Wey A ver si me suelta A ver si se agarra una feria, wey. ¿Cómo? Digo, que le eches más verbo a este cabrón, a ver si de pura pita. No, no, pues el oficial no quiere, carnal, ese es el pedo. ¿Por qué tienes el número privado, wey? Me lo prestaron, wey. Pues es que ¿qué quieres, wey, que te diga? O sea, ¿pa' qué le echo más verbos y el oficial no quiere, wey? Pues la neta, dentro de lo que cabe, pues tienes razón, carnal, te agarraron en pleno acto. Espera, pa' que me tiras un paro, cabrón. No, o sea, de que yo esté, es lo que yo puedo hacer, wey, o sea. Y lo peor, wey, Pablo, y lo peor es eso, wey. ¿Qué? Que ¿cómo se escucha el Panda Show, wey? Que esto es una broma. ¡A toda máquina! ¡Fue broma! ¡Fue broma! ¡Estás en las bromas el Panda Show! Buenas noches, compañero, habla el oficial Marcos, compañero, aquí, haciendo un 35 en un x4. Oye, oye, pero, pero, pero luego, luego, dando indicaciones, diciendo, no, 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 cuánto manita y todo, carajo. Y después como una ovejita, compañero, chaco. Yo, yo nada más espero, yo nada más espero, Erick, que cuando yo cometa algún tipo de, este, de infracción dentro de tu sector, pues me des la venia, ¿verdad? Para poder seguir por mi camino. Dile, ¿por qué la broma, Luis Antonio? No, pues sí, soy de gusto, primo, ya sabe que se le extraña, wey, a ver cuando nos juntamos a ver qué, qué tomamos, va. Sí, carnal, claro que sí, ahí estamos. Compañero, nada más para informarle que el próximo mes va a haber una reunión de los corporativos del Estado con los de la sede Miki, espero tener el gusto de conocerlo, pareja. Corta, ya eso, bórralo. Va a haber un seminario, este, como, ya cero mordida y tolerancia. Bueno, díganme, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina, cuántica. El WhatsApp para saludos es cincuenta y cinco, siete sesenta, siete veintiséis, treinta y dos. Tepetongos y tepetongas, estoy de regreso contigo en este marzo cuatro, noche de lunes, programa dos mil setenta del Panda Show para Claro Música, ¿quieres tu bromita? A comunicarte de todo México al ochocientos siete veintiséis treinta y cuatro ochenta y dos ochocientos pandita, desde los Estados Unidos ocho cinco cinco veintiséis once ocho cero cuatro. Para quien tiene la aplicación de Claro Música, no se pierdan el On Demand, están las bromas disponibles, si no, también tenemos los podcasts oficiales, entra a mi portal elpandasambrano.com, ahí encuentras toda la información y en este lunes estoy en Jalisco, ahí está Carlitos, hola Carlitos, ¿qué me cuentas? Pues aquí andamos descansando. Ándale, ¿y descansando de qué, Carlos? Eh, soy de trabajo en seguridad. Órale, ¿qué cuidas, Carlos? Este, trabajo en una empresa de gas. Órale, entonces cuidas una empresota. Sí. ¿Y no trabajaste? No, es que trabajo veinticuatro por veinticuatro y ahora descanso, salí a las ocho y mañana entro a las ocho. Ah. Ah, pero el trabajo es, la empresa se llama Iger, para todos los compañeros que nos escuchan. Ah, no, pues sí, chido. Chido, chido. Oye, entonces hoy saliste a las ocho de la mañana. Sí. Y entras mañana a las ocho de la mañana. A las ocho de la mañana. O sea que hoy toca. Hoy toca. ¿Y eres casado, soltero, o qué onda, Carlitos? Soltero, nomás que, pues, me junté hace tres años y duré un mes con mi pareja. Ah, cabrón, ¿qué tanto? ¿Un mes duraste? Exactamente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Pues, ¿qué onda? Pues, no se vieron las cosas y, oye, me querían traer de una pata, pues, oye, me abrí la chingada. No, la neta hiciste bien, Carlitos. Entonces, desde, pues, desde esa vez, tres años, ya no he tenido una pareja, pues, entonces. ¿Neta? Sí. ¿Y qué? ¿Cuando tienes ganas de pizarrín? ¿Qué onda? Pues, sí, le jalo la... ¿Pura Manuelita? Exactamente. Sí. Entonces, pues, en mi casa, pues, me dicen que soy joto. ¿Eres puto? Pues, bueno, acá dice, acá no se llaman los de gay aquí en el pueblo. Sí, aquí eres puto, eres joto. No, pues, acá también, compadre, igualito. Sí, en mi casa, pues, pues, mi familia me echan carrillas. No eres puto, no eres puto, chavo. O sea, pero te lo dicen jugando o realmente tienes la presión familiar de que piensan que eres gay. No, pues, es que sí tengo familiares que en la familia, pues, sí hay... Ay, así que se agachan por el jabón, oye. Uy, y bueno, y siendo de Jalisco, bueno, la famita... Ay, Ana, ¿qué pasó? Tú sabes que hay fama de que la gente de Jalisco les encanta... No, 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 no. ¿Qué pasó? Que les rasquen, puros hombres, sí, pero unos con otros, así... Ay, Ana, ¿qué pasó, mi panda? Oye, Carlitos, y dime, ¿qué edad tienes, Carlillos? Tengo 27 años. 27, ok. ¿Tu última novia o relación se llamó? Rocío. Rocío. ¿Y quién de la familia te dice, oye, eres chato, vato, o qué? Tengo una carnada de 11 años. Ah, ¿neta? Llamo a Joana. Pero está muy chiquilla, ¿no? Pues sí, pero me dice que soy joto. Ay, se me entejante chavaquita. Oye, ¿y la broma para quién es? Es para mi mamá. ¿Se llama? Sara. ¿Y qué bromita para Sara, entonces? Pues, le voy a decir que sí soy gay. Me voy a tapar, este, y pues que me acabo de, me enamoré de mi supervisor de seguridad. No manches. Ok. Oye, esta pinta buena. A ver, Carlitos, ¿con quién vives? Con mis papás, mi jefa y mi... O sea, vives con Sarita y con la Joanita y todo el asunto. Sí. ¿Tus papás quién es? Papá, mamá Sara y papá. Juan. Y también don Juan te dice, ¿qué onda, chato? No, no, Juan es macho, así como, él no dice nada, pero así como me dice, que ya agarre algo en serio, algo formal. Pues, dile, sí, lo agarro, papá, pero con la mano, pues, ¿qué hago? Pero ahora sí, bien machote, pues, bien, bien acá, ¿verdad? Ok. Entonces, hoy descansaste, este, ¿dónde estás tú ahorita? Yo ahorita estoy aquí en la plaza, en Rictoslán. ¿Y hace cuánto tiempo te saliste de tu casa? Me salí hace como unas dos horas y me dijo, mi jefa, ¿a qué dónde iba? Le digo, voy al centro. ¿Dónde vas? Hasta el centro. ¿A qué? Dice, ya duérmete mañana madrugas. Pero no le dije a dónde iba, entonces, quiero por ahí agarrarle, pues, que tú eras mi pareja y que viniste de Guadalajara a verme, este, y eres mi jefe, pues, de seguridad, mi supervisor, o... ¿Y tú estás en dónde, en Locotlán, dijiste? Eh, con Exatlán, Jalisco. Exatlán. Ajá. ¿Cómo Exatlón, pero en Exatlán? Ajá. Ok. Muy bien. Ok, mira, te propongo lo siguiente, para darle un poquito de... un derrumbito a la situación. Sí. En el cual le llames a la mamá y le digas que no vas a llegar a dormir. Ajá. Má, no voy a llegar a la casa. Ajá. Te va a preguntar por qué. Bueno, eso quiero suponer. Sí. Y le vas a decir, bueno, ma, es que no solamente no voy a llegar, sino lo que pasa es que ya me voy a ir a Guadalajara. Me están trasladando y voy a tan chambear en... en Guadalajara. Entonces, así como en Quintrazul y buenas noches, así como de que... A Guadalajara ahorita. Sí, mira, ¿sabes qué? Este... Ay, después, en unos días voy a pedirle ahí a alguien que... que por favor me mandas mis cosas. Hay mis calzoncitos y mi dildo y todo, ahí me lo mandas, por favor. Está en el cajoncito del lado derecho. Digo, eso es así como introducción. Haz de cuenta que vas metiendo la cabecita, compadre, ¿ok? Sí. Y de repente, pues ya soquito loqui, pues resulta que tu supervisor se va a llamar Héctor, ¿te parece? Está bien. Héctor, y pues andas con él. Yo voy a tratar de ahí darle color, de tal forma de que, pues, escuche a un macho grabado. Porque quieres que sea macho, no quieres que sea niña, ¿verdad? No, que de... Ay, corazón, creo que no se presta para esto, ¿no? No, no. No lo va a creer. O sea, somos dos machos, bragaos, barbudos, pitas. Calo el pecho. Gerendones, ok. Muy bien, pues vamos a darle directo desde el Panda Cuscentre. ¿Estás listo, compañero? Preparado. Vamos a darle. Si te pregunta dónde me llaman, pues es el teléfono de un amigo. Primero empiezas de un amigo o de mi supervisor, ¿vale? Sí. Listo, marcamos. Buenas noches, las bromas en Claro Música. Bromas. ¿Qué hay, pandita? ¿Cómo estás, panda? Saludos a tu mamá, pandita. Saludos desde acá, desde Chile, a través de la música en Chihuahua 7. Te escucho todos los días, pandita, ya son varios años. Te escucho, no tengo animato y muchas gracias por tu bromas, panda, eres lo mejor. Debería haber un programa acá en Chile, algo como tú, como tu programa y bacán porque me alegra los días y siempre estás en compañía con sus buenas bromas. Me río, no te imaginas cuánto, me río de tu bromas. Saludos, pandita, y suerte, que estés bien. Las bromas en el Panda Show. Claro Música. Excelente. Ay, qué emoción. Uno de Jalisco. ¿Bueno? Eh, bueno. Bueno. Joana, pásame mi aguano. ¿Qué tienes? Me da dos raspaditos, dos raspados de anís, por favor. Bueno. Eh, 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 mamá, buenas noches. Sí. Oye, este, nomás te hablo para decirte que no voy a llegar a dormir. ¿Por qué? Eh, este, pues, me hablaron de la empresa, ¿verdad? Vino un supervisor, y este, y pues me voy a ir a, 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 para allá para Guadalajara, de urgencia, y pues allá me van a pasar los uniformes y todo, ¿verdad? ¿Pero de la misma? Sí. Sí, de la misma empresa, este, y pues allá me van a dar todo el uniforme y todo, pues fue de emergencia, pues vino el supervisor por mí. Carlos, ¿el café lo quieres con, con azúcar o sin azúcar? Que ya lo estoy pidiendo. ¿De verdad? Sí, es en serio. Este, con poquita azúcar, por favor. Apenas vino, vinieron a la patrulla por mí. ¿Y qué vas a llevar de, de lonche y eso? Las galletitas y todo, ok. Pues, este, allá, yo creo me van a dar todo, pues es que vinieron de, de urgencia, porque hizo falta personal. No tardo, hermano. ¿Verdad? Sí. Y, este, y pues yo creo que ya me voy a quedar acá, a Guadalajara. Este, a ver si, a ver cómo lo hacemos para que me mandes mis, mis cosas, ¿no? En el camión o, o a ver si puedo venir o algo, no sé. ¿Y mañana quién se va a presentar a trabajar en tu lugar? Pues creo que se va a quedar a 3LN también. Ella se va a quedar ahí, yo me voy para allá, para Guadalajara. De hecho, te estoy hablando desde su teléfono, ¿verdad? Ella dice el número privado. Sí. ¿Qué te dice mi mamá? Todo tranquilo. No crees que es mejor. ¿Quieres que hable con ella? Sí. Oye, mamá. Sí. También te quiero decir otra cosa. ¿Qué? Pues preséntamela mejor. Bueno. Sí. Buenas noches, doña Sara. ¿Cómo está usted? Pues con pendiente, dije, pues, ¿cómo está la cosa, da? Hola Héctor, soy supervisor regional de Carlos. ¿Cómo ha estado? Pues bien. Pues qué bueno, mire, este, si me permite. A ver, me permita. Yo creo que hay una vez, ¿no, Carlos? Así podemos estar más tranquilos y todo. A ver, pero. Bueno. Sí. Pues mire, la verdad es que me gustaría conocerla personalmente, ¿verdad? Ajá. Y ocupo, pues, que platiquemos. Mire, soy una persona muy respetuosa, sí. Tengo 36 años. Ya llevo, pues, ya para 10 años en la empresa. Pero sí es, es verdad que he movido ahí algunas palancas, unos hilos para que Carlos, pues, haga su descarga laboral en Guadalajara. Pero, pues, lo que pasa es que queremos estar más cerca y del uno con el otro. Entonces, mire, Carlos tiene que platicarle algo, pero, pues, él está un poco nervioso. Entonces, yo quisiera pedirle con el respeto que me merece doña Sara, pues, que lo escuche, pues, sin juzgar, ¿no? Ajá. Creo que somos gente adulta. Usted y don Juan y su familia merecen mis respetos. Así los tendrán siempre. Pero, pues, Carlos, digo, ya teniendo 27 años, le tiene mucho cariño y afecto a usted y a su familia. Pero anda temeroso de su reacción. Entonces, yo quería suplicarle en nombre de mi persona y en nombre de mi familia que lo pueda escuchar, pues, atento. Y ocupo que, pues, que lo pueda apoyar. Es muy importante para él. Ajá. Entonces, yo me pongo a sus órdenes, si quiere platicar conmigo, con todo gusto, pero, pues, aquí se lo comunico para que hable con usted. Ajá. Carlos, de frente, las cosas como son. ¿No queremos luchar por la felicidad? ¿Tiene que serlo así? Sí. Ma. Sí. Oye, nomás te pido que me des chanza de que me escuche cinco minutos. Este, y, pues, que lo que te voy a decir, pues, no, no quiero que me juzgues. Pues, este, ya pensé bien las cosas y, pues, tú bien sabes, pues, por qué no me han funcionado mis relaciones. Este, pues, la gente y mi hermano y yo tenemos una relación, pues, intenté trabajar ahí. Sí. Pues, queremos, pues, juntarnos, pues, ¿no? ¡Oh, Dios! No inventes, Tony. No más que, pues, a mí me da vergüenza de cómo decírtelo por mi papá, ¿no? Yo sé que... Vergüenza no, Carlos. De frente. Siempre es la verdad mejor. Yo sé que tú me puedes apoyar, pues, porque, pues, siempre has sido más que mi amiga. Pero es que no sé cómo decírselo también a mi papá, pues, ¿verdad? Y, pues, él es mi jefe. Pues, me va a apoyar allá y me pueden dar otro mejor empleo estando allá. Y puedo subir también. Y, pues, aquí nunca voy a hacer nada. Y, pues, estamos enamorados, mamá. Ay, Bambi. Ay, Toño. Lo oigo y no lo creo. Pues, sí, mamá, pero no quiero que me vaya a estar juzgada. Quiero que me apoyes y, pues, yo sé que te broma y broma dicen por hoy. La verdad es eso, mamá, ¿no? Oye, ¿pero es en serio o es otra cosa? Así como de... Secuestro o algo, ¿no? No, no, mamá, es decirlo en serio. ¿Por qué crees que ahorita me salí y te dije, pues, que iba al centro? Él vino, aquí estamos en la plaza, pues, vino de Guadalajara y, pues, ya lo teníamos pensado desde hace días, pues, de juntarnos, pues. Bueno, entonces, pues, ya esta noche ya decidí, pues, irnos, pues, juntos. Ay. Pues, ya ves, Johanna, cuando me dice que soy puto, que soy joto, pues, pues, a mí me lastima, ¿no? No, Carlos, gay, homosexual. Ay. Pues, sí. Tú y yo somos pareja y ocupo que digas gay. Sí, pues, pero ya ves, pues, cómo me dice, me lastima y luego tú, las cosas que me dicen, pues, sí, quiero que me apoyes y que respetes mi decisión. Y, pues, tú sabes, ahí en el pueblo, aquí me van a criticar, ya ves cómo es la gente y, pues, por eso, pues, mejor decidirme para Guadalajara. Este, no sé si quieres tú decirle a mi papá o quieres que vengamos. ¿Tu papá es tu papá? Pues, sí, pero, pues, mañana o si no venemos, este, Héctor y yo y, pues, hablamos, pues, de frente, pues, ¿no? Con él y contigo, pues, más que nada, pero, pues, nomás te estoy avisando, pues, para que no estés con el pendiente de por qué no voy a llegar. Mi amor, mi amor, ocupo que me permitas tantito. Doña Sara. No, no, nuevamente, Héctor, ocupo que me regale un minuto. Ajá. Mire, quiero hablarle con franqueza, con sinceridad y con el corazón en la mano. Su hijo y yo llevamos seis meses de ser pareja. Ajá. Y quiero que sepa, por boca propia, que yo realmente amo profundamente a Carlos. Cha, 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 chan, class. Yo lo amo, no es una relación pasajera, ni es un juego. Ajá. Somos adultos y ocupo que usted tenga la certidumbre que realmente existe el amor entre dos seres humanos. Posiblemente ya, pues, se ha abierto el mundo referente a la homosexualidad, ¿verdad? Y para nosotros es difícil, pues, expresarlo y principalmente para Carlitos. Porque no quiere que sea juzgado, ¿verdad? Él me comentaba, pues, que siente feo cuando su hija, la menor, y ustedes, pues, de repente. Pero es que soñan muy vacilón. Es de muy buen humor. Soñan muy vacilón y todo se lo toma uno vacilado. Está llorando, suegra. Creo que, platiquemos, no, no, no quiero que usted llore, porque creo que es un momento de felicidad y de dicha, al menos para nosotros. Pues me cae como balde de agua fría a mí. ¿En qué aspecto, suegra? ¿En qué aspecto? Yo estoy aquí como un libro abierto para que hablemos. Ahorita mi cabeza da vueltas y vueltas, pero, pues, tiene lo que aceptar, tiene lo que aceptar la decisión de los hijos. Es lo que yo le he dicho a él. En tus decisiones con las muchachas le dije yo, mi hijo, yo no voy a oponerme a que tú... ¿Usted sabe por qué fracasó con Rosa? ¿Usted sabe? ¿Sí sabe por qué fracasó? Creo que sí. ¿Por qué? Y creo que la muchacha es lesbiana, algo así. Es que ellos tenían un mutuo acuerdo, efectivamente, porque él tomó la decisión de cubrir una fachada, suegra. Porque ella es lesbiana y él es gays. Por eso es que, mi Carlitos, cuando ustedes de forma acarandosa, porque, pues, son de buen humor y también él es vacilador, ¿verdad? Y le decían, y, pues, su hermanita, 12 años también, diciéndole, pues, él se reía, pero, pues, es un golpe fuerte. A mí me hablaba llorando y me dice, oye, mi amor, pues, es que siento feo y, aparte, no poder abrirme. Y yo todo este tiempo, créame que lo he cuidado. Y no me ha importado, ¿verdad? No me ha importado porque lo ha apoyado. ¿Usted sabe que es su madre que tiene el pie hecho equito desde nacimiento? Sí. Pero sus ojos verdes, su cuerpo robusto, a mí me encanta. Estoy bien enamorado de su hijo y me gustaría que me apoyara a mí, a él. Y, pues, también él está temeroso con Don Juan, porque él dice que es como los de Jalisco, pues, macho bravío, ¿verdad? Y teme que, pues, su papá lo desherede. No, pues, suelo de menos, él ya tiene su casa. Yo, por eso, pues, sí me gustaría, pues, con, disculpenme, con el amor de madre, ¿verdad? Perdón que me quiera. No, 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 estoy bien, Carlos, estoy bien. Sí, el tiempo, el tiempo lo dirá. Miren, mi madrecita falleció hace dos años. A mí me hubiera encantado... No, estoy bien, Carlos, estoy bien. Me hubiera encantado que mi madrecita... No, no, estoy bien. A mí es que me duele mucho lo de mi madre y se me vino. Sí, pero yo estoy para apoyarte. Sí, mi madrecita, Yolanda, en Santa Gloria Este, me hubiera encantado que hubiera conocido a mi Carlos. Ya. Y sí, pues, me gustaría pedirle, con el respeto, que si nos podría dar su bendición. Aquí estoy con Carlos. Acércate, Carlos. Acércate. La decisión ya la tomaron ustedes, mi hijo. Mire, se lo voy a comunicar, pero sí me gustaría para que él... Pero sí, yo quiero pedirle que, mientras me sueno, que sí, nos da después una bendición, ¿no? Le voy a comunicar a Carlos porque, pues, él sí quiere platicarle bien de... Yo eso no se los puedo negar, pues, me duele mi hijo. No, pero, ¿le duele en qué aspecto? Si es feliz, suegra. No, mire, yo lo que me refiero, que la bendición yo nunca se la negaría a él, él lo sabe. Sí, yo se la agradecería y él se la agradecería muchísimo, ¿verdad? Y ya, si ustedes tomaron la decisión, pues... Mamá. Mamá. Sí, dime. Todavía estamos aquí en la plaza, Ana, pero sí quisiera que antes de que fuéramos, me diera su bendición, pero no sé. O si ella acepta, podemos ir para allá, pero... Si no, vamos a la casa, pero me gustaría, no sé si te puedo ver en la esquina, para que no vaya a ver Sara ni Joana. Sí, da su bendición. Aquí, aquí es fuera de Colete y Toño, porque yo ya estaba en pijama. No, ¿sabes qué, mi amor? Yo creo, mire, dile que vamos a regresar en 15 días, mejor, lo preparamos mejor. Ya es muy tarde, va a salir tu mamá ahí. Pero como tú quieras, honey, como tú quieras. Pues, ¿cómo ves? Entonces, es que vamos a regresar en 15 días, pero... Entonces, si me la vas, yo. Sí, ven. No me quiero ir sin que me hagas tu bendición, mamá. Sí, ven. Entonces, me hagas tu bendición. Y disculpa, mamá, pero quiero buscar mi felicidad. Está bien. Entonces, ahorita, ahorita vamos, ¿sí? Sí. ¿Estás seguro? Oye, pero no quiero que me vayas a dejar de querer, mamá. Quiero que me veas como siempre, con mucho cariño, el cariño que hemos tenido siempre. Está bien. Siempre me vas a amar, mamá. Sí. Mejor. ¿Me lo puedes, me lo puedes jurar? No voy a jurar, pero tú ya me conoces, Toño, ¿cómo soy? No soy mala, yo. Yo sé, mamá. Nunca he sido mala conmigo. Ahorita salgo. No quiero que esta situación nada que cambies conmigo, mamá. Doña Sara. Doña Sara. Habla Héctor. Mire. Sí. Pues yo ocupo, pedíle un favor. Mire. Ajá. Bueno, la verdad es que yo no esperaba el tener el gusto de conocerla y pues la verdad es que estoy oliendo ahorita a seguridad privada, ¿verdad? Pues vengo del jale y manejé de Guadalajara para acá y me gustaría que me conociera pues presentable, rasurado y bien. Bueno, yo quiero pedirle su anuencia de que nos permita regresar dentro de 15 días y podernos reunir pues en un restaurancito, si ya sabe, si ya sabe don Juan, pues reunirnos en familia y presentarme personalmente. Me daría mucha pena que me conociera ahorita si usted, pues sacarla de su casa en pijama. Creo que no. No, no importa. ¿Quiere que vayamos para allá? Sí. Bueno, pues me va a dar mucho gusto conocerla. Muy bien. Ahorita de verdad la voy a ver fijamente a los ojos. Quiero que vea mi honestidad. Ajá. Le voy a demostrar cuánto amo a su hijo dándole un beso en esos ricos labios. Ay, bambi. Muy bien. Y le preguntaré, ¿cómo se oye el panda shock? Es una broma. A toda máquina, tonto. ¡Es broma! ¡Fue broma! ¡Estás en las bromas del panda shock! Mamá. 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 Doña Sarita. Mamá. Habla, habla con tu mamá. Mami. Ay, Toño. Mamá, ¿te acuerdas que te platiqué de las bromas que escuchaba en el trabajo? Ay, es que es muy vacilón. Te están hablando desde México. ¡Qué bárbaro! ¡Ay, Toño! ¿De qué? Yo soy machito, mamá. Ahora sí te voy a hurcar. No. Doña Sarita, buenas noches. ¿Cómo está usted? Ay, ay, ay. Me da mucho gusto saludarla. Soy el pandita. ¿Qué tal si me da un infarto? ¡Ay, Toño! Oiga, Doña Sarita, ¿por qué me lo bulean tanto? ¿Por qué? Porque se encarga con su hermana. Pero a ver, Carlitos quiso hacer esta broma. A ver, dile por qué le quisiste hacer la broma, Carlos. Independientemente de que seas un vacilón, hay una situación atrás. Porque, como usted sabe... Oye, es cierto, Ros... Es un hijo de toda su ch... Sí, sí, es cierto. Así es. ¡Más, mi Dios! No le hace, no me importa. Oye, 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 Carlitos, ¿y sí te resultó lesbiana la pareja? Sí, la neta, sí. ¡No, ma! ¡Oh, Dios! ¿Y cómo te enteraste? Pues porque estábamos en Mazamitla y me quería picar el fundillo. Te quería picar... ¿Y cómo que te quería picar el fundillo? Dije, no, no. No, no se crean, pero haz de cuenta que la caché besándose con una morra aquí en el centro. ¿En serio? ¿Pero cómo estuvo el asunto? A ver, ¿cómo, cómo, cómo? O sea, ¿llegaste y la viste besándose con una mujer? Sí, pues es que haz de cuenta que yo iba a su casa y de hecho su papá me dijo... Uy, eres el primer hombre que llega a la casa, siempre mi hija trae puras mujeres. Ajá. Entonces empecé a salir con ella, todo normal. Este, nos fuimos a las cabañas a Mazamitla y todo chido, ¿verdad? Allá. Pero ya después que la voy a encontrar, se besándose aquí, trabaja en una farmacia. No babes. Oye, pero tú la viste besándose con otra mujer. Sí, sí, sí. Oye, ¿qué se siente, Carlos? Bueno, primero una infidelidad, eso. Pero que se esté besando con una vieja, ¿qué sentiste? No, pues no, sin garra, porque haz de cuenta que a mis amigos ya después me dijeron, me echaban carrilla, pues. Ajá, ¿cómo no? No, cabrón, pues de seguro te fuiste a las cabañas a Mazamitla con ella, ya pues te estaba picando el rabo y que la chingaban. No, pues me dio güite, ¿no? Oye, pero cuando tú la conociste y decidieron vivir juntos, ella no te dijo, oye, yo tengo esta preferencia sexual. No, no te lo comentó. No. Bueno, entonces la ves con la amiga, se te caen los calzones y después, ¿cómo la enfrentaste? ¿Y qué pasó? No, pues, este, le dije que no más, que, haz de cuenta que me empezaron a decir, Eva, no, oye, es que él es bien, él es bien, y yo, no, pues, reacciona bien, Eva. Ok, ok, o sea, ya te llegaba el rumor. Sí. Y tú no querías creer. Pero ya, ya cuando ya estábamos, pues, en la relación. Ok, ¿y luego? Ya, pues, la caché besándose y ahora dije, ay, madre, cuando me decían. Oye, pero lo que quiero saber es cómo la confrontas, cómo le dices, oye, ¿qué pasó, muñequita? Sí, pues, le dije, oye, ¿qué onda? Le digo, y no tenía rastros de que, pues, es que ella tiene una niña, ¿no? Y ella tiene una niña, le digo, oye, pues, no manches, le digo, pues, piensa tu hija, le digo, no te da vergüenza que. Bueno, pero entonces es bisexual, no es lesbiana. Pues, se hace cuenta que el vato es conocido, pues, el papá de la niña mío. Y ella me dijo, no, güey, dice, pues, yo la dejé la chiste por lo mismo, porque a mí también me dijeron que era lesbiana. Pues, pues, le gusta también el pirulín, pero, pero, pues, de todas maneras le gusta más, este, lo que me gusta a mí. No manches. Oye, pero si ha haber sido una experiencia bien, bien gacha, ¿no? Pues, si te agüizas y te deprimes y dices, no manches. ¿Y cuánto tiempo te tardó, este, el alivianarte? Pues, como, que unos tres meses de borrachera a diario. No manches. Y solito se estuvo picando el yoyopo. Oye, tu mamá colgó, este, voy a marcarle, voy a marcarle ahí para cerrar bien el asunto y todo. Oye, pero viste que hasta lloró tu mamá. Viste que hasta lloró, se le salieron las de San Pedro. Sí, pobrecita. Ay, pobrecita. Oye, pero sí quería conocer al tal Héctor, ¿eh? Iba a salir hasta en pijama. A ver, doña Sarita. Sarita. Sarita, chale, me colgó. Yo creo que ya no quiere hablar conmigo, ¿ok? Voy a volver a marcar, pero hablas tú, ¿ok, Carlos? Ok. Tú hablas con ella. Sí. Pues, digo, de menos para, para que le digas, oye, mamá. Vamos a la playa, pa' curarte la luz. ¿Bueno? Ey, Johanna, don Sara. Ey. ¿Me pasas a mi mamá, por favor? No, no puede hablar, está muy mal por tu culpa. Oh. Ya, ahorita voy para la casa. ¿Qué pasas, Nico? No, ya ahorita voy para la casa. Estamos arreglando tus cosas. Ah, no, no, si es broma. No, pues yo no sé, ya te las está listando. Pásame a mi mamá, por favor. Pásamela. ¿Quién es? Bueno. Pásamela. Ya soy yo, ¿qué pasó? No, mamá, pues quiero decirte que te quiero mucho y que yo soy machito y que voy a salir casado con una mujer, ¿no? No, te voy a decir tus cosas, cabrón. No, mamá. Oye, este es el pan de Zambrano, está hasta México, ¿tú crees? ¿Qué? Digo, está hasta México, el tal Héctor, ¿tú crees? Yo estoy aquí, voy para la casa, ya. Men, digo. No importa, voy por ti hasta allá, hasta Hexatlán, compadre. No, 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 no. ¿Qué pasas, eh? Oiga, señora linda, no, no, no es cierto, mire, lo que pasa es que Carlos nos escucha a través de Claro Música, la aplicación, le invito a que le baje la aplicación, se va a divertir horrores. Entonces, pues quiso hacer esta bromita porque ustedes... Pues ahora le cumple, ¿eh? A ver, espérame, doña suegra, escuchen. Es que ustedes tienen la culpa, ¿pa' qué no lo bajan de Pluto? No, pero eso se me hace increí... de no creerse. Oye, Sarita, pero estuvo chida la broma, ¿sí o no? La neta. Pues ya ahorita sí, pero cuando estaba hablando, no. Ay, pero hasta se le salieron sus lagrimitos, Sarita. Y yo empecé a decirle, suegre, yo pensé que me iba a decir algo. No, 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 suegra, no. Y sí, me dejaba decirle, suegra, ternudito, chiquitita, venga para acá. Venga la Sarita preciosa con esa cara de muyocoyo. Venga, papa. Venga, la papa. ¡Despídete de mamá, Carlitos! Jefa, te quiero mucho y gracias por todo, por ser mi amiga, mi confidente. Ay, qué bonito. Te quiero mucho. Oye, pues a lo mejor no con Carlos, pero... Pues con tu mamá igual sí me anoto, compadre. Ah, qué bueno, Panda. Pues salúdame también a la tuya. Doña Sarita, ¿no le gustaría un chilango alto, peludo y cap... No. Digo, por qué. Ella, ella ya tiene su Juan. Sarita, que tenga buena noche. Saludos hasta Jalisco. Buenas noches, Panda. Adiós, baba. Gracias, hasta luego. Carlitos, un placer. Dime en Jalisco, ¿cómo se oye el Panda Show? A prueba máquina, mi Panda. Marcelita, ya nos está atendiendo en Telegram. 513-726-3482. Bueno, mi gente, estoy de regreso contigo en este marzo 4, noche de lunes. La diversión está aquí a través de la aplicación de Claro Música. ¿Qué harás tu bromita? Muy sencillo, toma tu teléfono y comunícate de todo el país al 807-26-3482-800, pandita, desde los Estados Unidos, 855-2611-804, un inbox por Facebook. Estoy como PandaSambrano25, por la X, en arroba, quiero una broma. Y nos vamos con más diversión y tengo a José Antonio Tocayo. ¿Para quién tu bromita en este lunes? Ah, ¿qué tal? La broma es para mi hermana, la mayor. Ok, ¿cómo se llama tu hermana? Madison. ¿Marisol o Marisol? Madison. Ah, Madison. Órale. ¿Y qué bromita para Madison? Ah, mira, pasa lo siguiente. Como mi hermana hace unos años, bueno, ya tiene ahorita como 24 años. Ajá. Pero ella no terminó la escuela y se juntó muy a temprana edad. No me digas, ¿y qué estaba estudiando en ese momento? Eh, la secundaria nada más. ¿La secundaria? Sí. Entonces se enamoró, llegó. Le dieron amor, cariño, ternura, besitos, pasión y que se junta la condenada. Exacto, exacto, exacto. ¿Y luego? Nada más el problema es que ella se juntó con una persona mucho más grande que ella. Órale, pues ¿cuántos años le lleva? Mmm, le lleva como por 20, 30. ¿Tantos, tantos años? Sí, bastante. ¡Guau! ¿Y de dónde salió ese hombre, ese caballero? Ah, pues dice, bueno, lo que yo supe es que lo conocí por medio de una fiesta. Ok. Y ya hizo como se conocieron, se trazaron y se dio esto. ¿Y qué, ella no creció con papá o algo así? No, no, su papá no, su papá se fue para, ahora sí, somos medios hermanos, pero su papá se fue para Estados Unidos. Ya, ¿y no crees que a lo mejor, pues, vio en este caballero, en este hombre, en este hijo de Calimán, la imagen paterna y soquito loco? Sí, de hecho sí, puede que. Bueno, ¿y qué onda? Platícame, ¿qué bromita para ella? Bueno, mira, como tenemos una hermana de buen menor, la sobreprotege mucho porque igual siente que va a regar. Va a hacer lo mismo que ella, que se va a juntar y que no va a terminar la escuela y constantemente le está recuerdo y recuerdo que ella no quiere que la riegue. Prepárate, estudie y todo eso. Exacto. Y le dice también mucho que se proteja, más que nada. Ajá. Y pues ahorita la broma consiste en que se metió ella con una persona mucho mayor que ella y que vino aquí a la casa a pedir a mi hermana porque se subieron relaciones, la embrazó y usted ya va a ser la vida. O sea, replicar la historia y también el tipo va a ser más grande. Exacto, exacto. Está hecha la machaca, ok. ¿Tú vives donde vive tu hermana, la que vamos a utilizar? ¿Cómo se llama ella? ¿Dijiste Alejandra? Ajá, Alejandra. Alejandra. ¿Y vives junto con Alejandra? Sí. Ok. Entonces, ¿qué se armó la rebambaramba y qué le vas a pedir? ¿Cómo la vas a enganchar? Le voy a decir nada más que vino esa persona aquí a la casa porque quería hablar con mi mamá. Pero como mi mamá no se encuentra ahorita en ese momento porque está trabajando, pues ahí me encontró conmigo. Y empezamos a platicar y fue cuando me empezó a decir todo lo que había sucedido y me quedó a sacar todo el tema. Ok. ¿Y qué quieres que le diga entonces yo? ¿En qué tono quieres que me dirija Madison? Más que nada, para que le digas que explicarle que venías a hablar con mi mamá, pero como no encontraste esa mamá, vas a hablar con ella también porque ella es también parte de la que apoya a mi hermana y es responsable también con ella. Ok. ¿También está embarazada o no? ¿O solamente nos queremos juntar? No, no, no está embarazada. Ok. ¿Yo a qué me dedico? A taxista. Taxista. ¿Estás listo? Sí. Pues vamos a darle con todo, un directo desde el Pandacus, entre las bromas, están en tu show. Bromas. Hola pandita, ¿cómo estás? Me divierto mucho, mucho, muchísimo con tus bromas. De verdad que me hace reír como no tienes idea. Te escucho desde hace 20 años. Saludos desde Japón. Tu amigo super crazy. El loco de tu lancingo. Y arriba el morrón. Mmm. ¡Ándeme! Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Excelente. El WhatsApp para saludos es 55-760-726-32. ¿Bueno? Sí. Hola, cuñado. Oiga, ¿se encuentra Madison? Sí, espérame. Gracias. Oye, ¿cómo a qué hora llega tu mamá? Porque también me gustaría hablar con ella. Ah, ya llega hasta las 11. Ah, ya no es tarde. Pero, ¿entonces con tu hermana Madison? Sí. Ah, bueno, pues a ver. ¿Bueno? Esperanza, Mario. Oye. ¿Qué? Tengo una bronca aquí con Ale. ¿Qué pasó? Ay, a ver, no te vayas a enojar ni nada. Voy a decir que... Voy a decir que agarras lo más leve, ¿va? Pero no es problema, Pepe Antonio. Yo creo que para el amor no hay edad. O sea, nada más es hablarnos y todo. Mira, vino una persona, no la conozco, la verdad es, pero dice que es novio de Alejandra. Ajá. Y que quiere que se junte con ella porque tuvieron relaciones y al parecer Alejandra está embretada. ¡Oh, Dios! Ajá. El pedo está aquí, que... Este chavo que está más grande que ella. Bueno, lo que yo te estaba platicando con él tiene 28 años. De hecho, está acá afuera de la casa. Yo me metí para hablar por teléfono porque mi celular... ¿Ves que está fallando? Ajá. Me prestó su celular para marcarte. Pues mándalo por acá, güey. Porta, yo voy por Alejandra. No, maestro. ¿Está? Sí, güey. Mándalo por acá. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Qué pasa, güey? No, mira. No te preocupes, yo arreglo el pedo. ¿Pero qué hora llega la señora? Porque yo quería ir con doña Mari para verlo. Pero quería ver... De hecho, venía en sí a hablar con Mari, con mi mamá. Quería hablar con ella, pero... Pues sí, güey, pero mi mamá... Aquí Alejandra ha estado conmigo. Ese es el problema. Sí, güey. Aquí ha estado conmigo. Y se iba a venir para acá. No, sí, ya sé. Yo quiero decir cosas bien, como deben de ser platicadas y bien, porque lo que menos queremos son problemas. Vamos a decir una cosa. Te platico que te lo pase para que hable contigo y ya hables. Ajá. Vale. A ver, te agúntame tantito. ¿Qué vas, cuñata? Yo lo que quiero, te digo, es platicar bien y arreglar las cosas bien. Sí, dígame. Para hacer. Bueno. Bueno. Sí, este... Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Habla Carlos. Sí. Este... Mira, lo que pasa es que estoy aquí esperando a la señora Doña Mari, pero desgraciadamente no la encontré. Entonces, este... Estaba platicando con José Antonio, ¿verdad? Ajá. Este... Pero... Pues atrás estaba un poco molesto y... Yo entiendo, a mí Alejandra me ha platicado de ti. ¿Tú eres Madis o no? Sí. Te respeta, te quiere. Pero, pues, creo que debes de entender, pues, yo sabes que para... Pues, para el amor no hay de edad. ¿Tú cuántos años tienes? Tengo 28, manita. Mira. 28. Soy taxista, soy trabajador, no tengo compromisos. Este... Vivo en casa de mi mamá, pero ya tengo un departamento que me entregaron. Ajá. No creo que seas buena opción. Uy, cálmate. Que la voz, ¿qué tiene? No, está bien. A ver. Pero, mira. Yo hablo con ella cuando llegue a la casa. Pues, sí, mira. ¿Vale? Pero yo aquí lo que quiero... Aquí las decisiones las toma la familia. A ver, quieta, gatita. Quieta, gatita. Yo vine a hablar con tu mamá porque queremos hablar y creo que es la mejor forma de hacerlo. ¡Chín, ya se lo voy! ¡Reventó, José Antonio! Sí, lo esperaba, lo esperaba. ¿Sabes qué? Aquí tenemos un elemento débil en la continuidad de la broma, pero tu hermana Alejandra ve a Madison, incluso hoy la va a ver. Entonces, por más que le digamos, ahí tenemos que crear algo que necesito que me digas cómo amalcollar más el asunto, porque si no nos va a estar colgando, porque obviamente ella ya no es... Alejandra no está con el tal, dije Carlos, ¿no? No están juntos, no viven juntos, en este momento no están juntos. Entonces se le va a ir encolgando porque pues tu hermana va para allá. ¿Cómo podemos hacerle ahí? Pues mira, le podemos decir que mi hermana ya viene para acá, que no va a pasar a ella por su casa, pero que esta persona va a ir por ella. ¿Tu hermana tiene celular? No, sí, Cristian, no. Ok, bueno, entonces mira, ya me diste una idea. Le vas a decir, ¿sabes qué, Madison? Ya Alejandra le habló a Carlos, ¿ok? Y ya Carlos le dijo que no se vaya para allá, ya la quedó de ver en un punto y ya no va a regresar a la casa. Yo creo que no te conviene que te pelees con Carlos, habla con él porque ya se van a vivir juntos, etc. ¿Vale? Vale. Listo, marcamos las bromas aquí. Broma. Bandita, ¿cómo andas? Te mando saludar desde acá, desde Ciudad Valles, San Luis Potosí, la Meritita Puerta al Infierno. A ver, ¿cuándo te das una vuelta por acá, pandita? La neta, eres la mera piola del trompo. Saludos para ti, un fuerte abrazo para todo tu equipo y te encargo que te bañes. Te mando un beso en el Siempre Sucio, mi panda. Las bromas en el Panda Show. ¡Excelente! Listo va. Eso es lo único que nos queda, ¿eh? Alejandra ya habló con Carlos. Va, ok. Yo voy a estar diciéndote cosas atrás. Bueno. Bueno, cuñado. Sí. ¿Me puede pasar otra vez a Madison, por favor? Sí, pero está bien en pu... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ha pasado con él, pero ahorita le platico, cuñado. Pásenmela. Ah, pues no se me está medio explicando. Pásenme tantito a mi hermana. Habla. Bueno. Sí, 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 te lo malte. Yo quiero hacer las cosas bien, yo te lo dije, quiero hacer las cosas bien. No, sí, güey, pero me dice tranquila, gatita, yo no sé ninguna gatita, ¿eh? Quiero ver las cosas, por eso yo no soy una gatita y a mí que amable con esto, te lo voy a decir. Le estoy diciendo, mira, le dije, te dije, dile que venga para acá. Mamá no quiere, que quiera hablar con mamá. Voy aquí, la que arregle el pedo, voy a ser yo, le estoy diciendo, vente para acá, yo voy a hablar con él y con Alejandra. Porque con la que tengo que hablar primero es con Alejandra. Y él no se debe de presentar así, güey. Se debió de haber presentado con Alejandra, debió de haber hablado con Alejandra. Mira, ¿por qué ching***o no lo hizo desde antes? ¿Por qué no habló desde antes? Mira. Tiene 28 años, güey, y tú y yo sabemos cómo son las cosas. Sí, sí, pero mira, ahorita acá, ahorita de estar luz, yo me metí, estoy aquí adentro, allá afuera. Le marcó a Ale ahorita. Se me hace que ya le había marcado, ya se habían coordinado, no sé. Mira, güey, te voy a decir una cosa. Las cosas se hacen bien. Alejandra debió de haber llegado a la casa cuando todos estábamos. Nos debió de haber reunido. Las cosas se están haciendo mal. Si yo quiero, ahorita, güey, allá afuera de la casa, muevo, le digo y hacer que mueva todo, y van y lo agarran allá afuera de la casa. Sí, pero mira, aguanta. Ahorita ya, además, Alejandra ya le marcó a Carlos, ¿ok? Pero al parecer ya se quedaron de ver en un punto. Ahorita lo que nos queda es esperar, hablar con él, a ver si quieres arreglarlo de la mejor manera. ¿Por qué? Porque ahorita se va a agarrar su carro y se va a mover, y ya se va a llevar a Alejandra. Pues mira, llámale a Alejandra y dile que se venga para la casa. ¿Y cómo? No tienes un número, no sé. ¡No, no, no tengo tu tiempo! Pues dile entonces que se vaya, güey. Dile que se vaya y que Alejandra tome la decisión. Ya tomó la decisión. Dile que se vaya y que tome la decisión que tenga que tomar. Habla con él. No, güey. No, güey. Yo no sé ninguna gatita. ¿Cómo quieres que lo haga? No, ya sé, pero o sea, habla con él primero. Y dile que no esté chiflando, que no está en el cerro, güey. No tiene por qué estar moviéndote así. ¡Eh, cuñadito! Te marqué según para ayudarme. A ver, mira. Haciendo el pedo más grande, güey. Es más, no sé, ni lo voy a hacer grande, güey. Mira, chicha, tu hermana, no más es tu hermana, no es tu mamá. Mira. Esas monotas que está diciendo, güey. Esas monotas de cuñadito, de... Va, no hay pedo. También, o sea, ve. También cómo va a andar, este, así como si nada. No, sí, güey. Ve lo que está pasando. Va a ver, pero a ver cómo está hablando. Que yo quise hablar bien, que no mancha, mugre gata. Está dando la cara, está dando la cara. O sea, también tú tienes que cerrar la onda. Sí, güey, está dando la cara, pero ¿qué crees? Esos no son modos. Esos no son modos. Y él ya está y debió de haber llegado bien a la casa. Vamos a decir una cosa, se lo vuelvo a pasar. Habla bien con él. Mira, habla tú con él. Yo ya hablé con él, pero yo te estoy pidiendo el apoyo a ti. O sea, quiero que tú también agarres la onda. No, habla tú con él, güey, porque si yo voy ahorita, yo voy a romper madres. Yo sí voy a mover. Anda, acá no te mira. No te enteres. No, güey. Pero tranquilízate. Mueve, entonces tú el pedo. Ahora sí que encárgate. Mira, Antonio, escúchame primero. Encárgate todo, güey. Nos reunimos, platicamos todos los hermanos. Vemos qué hacemos. Dile que se vuelve, que se abra la... Cuando quiera ir y nosotros estamos juntos, hablamos con él mientras no. Así es que le dices que o que deje de estar hablando así o que se calme, que se calme. Porque eso no se debió de haber hecho así, Antonio. ¡Cuyado! ¡Ya sal! Así es que arregla las cosas tú. Nos reunimos. Mañana, al rato, como tú quieras. Y ya hablamos todos. Y va a ver quién es la gata. A ver, marina, aguántate. Espérame, no me cuelgues. Lo voy a pasar. Déjale, digo, que te hable con respeto para que podamos hablar bien, ¿va? No hablo con respeto, carnalito. Yo hablo con respeto. Yo no tengo bronca, pero mira nada más cómo se pone. Va, te lo paso. Cicho, Cicho. Aguanta, pero nada más has ido para hermanito, ¿va? Cicho, Cicho, carnalito. Sí, bueno, cuñada. Cuñada, no seas igualado. Yo quiero hablar bien, carnalita. A ver, te voy a decir una cosa. Si quieres hablar bien, deja de decirme, cuñada, carnalita. Soy señora. Pero, pues, ¿qué? No te conozco. No, ni yo tampoco, pero somos familia. Ni soy una gata, ni mucho menos. Pero somos familia, soy tu cuñado. Te voy a decir una cosa. Familia se respeta. Pues yo te estoy respetando. Yo te estoy respetando. No, gata. Ni siquiera me dejaste presentarte bien. Ya te dije que es mi nombre, que soy taxista. O sea, aparte vas a ser tía. Necesitamos hablar bien. Bueno, está bien. Sí, voy a ser tía. O quieres que yo me abra, me abro. Pero, pues, yo sí quiero. La verdad es que yo sí quiero mucho a Alejandra y la quiero bien. Mira, compa. Mejor ya bájale de... ¡Oh, Dios! No soy tu compa. Pásame a tu... Entonces, bájale de... Pásame la gata, por favor. Contigo no quiero hablar. Gata, tu puta madre. ¿Eh? Y ahorita va a ver quién es... Sí, tu madre. Pásame a tu madre. ¿A qué quiere usted a su madre? Pásame la... ¿Cómo la ve? Ay, madre. Miau. Pásame tu hermano. Pásame tu hermano. Oye, ¿qué onda con tu cuñado, gata? No, no. No, no. No, no. Miau. ¡Uy! Reventana. Vámonos pa'l cierre. El cierre va a ser el siguiente. Vas a marcarle y decirle... Oye, no. ¿Sabes qué? La regaste, carnal. La regaste. Yo te hablé en buena onda. Quise avisarte en buena onda. Ya se fue el tal Carlos. Ya se fue por Alejandra. Y dijo que se la va a llevar a su pueblo en Michoacán. ¿Ok? Pero pues no sé nada de ahora para que la veamos y la busquemos. Y ya, esperas, ¿qué te dice? ¿Y sabes qué? Me dijo que es lo peor de todo. Te voy a decir, ¿qué? Y ya le dices cómo se oye el panda show. ¿Ok? Vale. Así que marcamos en caliente. Las bromas están en tu radio. Bromas. Hola, hola, pandita. Quiero felicitarte por el gran programa que tienes. Un saludo para todos los compañeros de aplicación. Que al igual que a mí, todas las noches nos haces leve el trabajo. Muchas felicidades. Me gusta mucho tu programa. Las bromas en el panda show. Claro, música. Excelente. ¿Tenemos otro teléfono? ¿Es el único? Sí, pero sería el de mi cuñado. Pues va. Pásame el del cuñado, como va en caliente. ¿Ya dices del cuñado? Sí, ya. Pues a ver al cuñado. Vámonos por privada con el cuñado. Vale. Busón de voz. Ni madre, carnal. Ya valió, pandita. Ya valió. No contestan por ningún lado, carnalito. Pues ni paper. José Antonio, dime en Catepec a ver cómo se oye el panda show. A toda máquina, pandita. Y con esto nos vamos, nos despedimos en este lunes 4 de marzo del 2024. Yo regreso mañana martes. Gracias, buenas noches. Pásenla bien. Jóvenos.